Gloria a Dios Aleluya Hay poder en Cristo Jesús Dios bendiga hermanos Todo aquel que va a ver esta transmisión Que Dios le bendiga Grande y poderosamente Aquí estamos hermanos Preparando para lo que es el culto de hoy día Hoy este día Como altares familiares los hemos unido Gloria sea al Señor Para celebrar el culto A nuestro Dios Bendito sea el Señor Hay poder en Cristo Jesús Aleluya Aquí es como un antesal hermanos de los preparativos Gloria sea al Señor Bendito y alabado Sea el Cristo glorioso Gloria a Dios Gloria a Dios Dios les bendiga hermanos Y a su nombre Hay gozo o no hay gozo Aleluya Mire Dios les bendiga Siervos Aquí estamos en el patio En nuestro hogar Celebrando culto a nuestro Dios Estamos preparando ahí En aproximadamente una hora y media Estaremos dando inicio a este poderoso culto Dios bendiga a los siervos que están ahí Gloria a Dios Hay poder en Cristo Jesús Aleluya Bendito Dios Alabanza sean al Rey de Gloria Aleluya Bendito Rey Gloria a Dios Aleluya Hay poder en Jesús Hay poder en Jesús Van a Alisson Venga Gloria a Dios Mantenga el teléfono ahí Enfoque a los hermanos Y díganos que saluden a la cámara Aleluya Aleluya Amir Subtitle No, mano, que ahí vive. ¿Usted quiere más para arriba? Ahí está. Dele, dele, mano. Ahí va, dele. Ahí está. Ahí está, un almagra, ¿no traes dónde? ¿Ese gran martín? No, ¿qué? Sí, hombre. Es un silencio. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para ahí, ¿sí ya la coman? Ajá. Ahí está, ahí está. Hágalo, Dios bendiga. Arriba, arriba, arriba. Para acá. Oh, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y a su nombre ¿Quién vive, hermano? Mire, qué belleza de banner Porque de Dios es el poder Gloria a Dios, aleluya Vamos, hermano Estamos en los cooperativos De poderosos cultos de hoy Esta tarde Estaremos dando inicio más o menos en una hora Gloria sea al Señor, allá está en la sierva ¿Quién vive, hermano? Y a su nombre Gloria a Dios, aleluya ¿Quién vive, hermano?